En Europeza del Mar podemos encontrar una amplia gama de ofertas y actividades náuticas como es por ejemplo nuestro centro de buceo que nos dedicamos a las actividades subacuáticas hacemos bautismos de buceo, cursos de buceo, inmersiones de buceo, hacemos también salidas de snorkel y paseos en barco luego por ejemplo aquí mismo en el puerto deportivo de Europeza del Mar hay otro tipo de empresas que hacen salidas en moto motos acuáticas, alquiler de motos acuáticas, también alquilan embarcaciones igual que otras empresas está también la escuela de vela que pertenece al propio puerto deportivo de Europeza del Mar ellos hacen cursos de windsurf, de kayak, unos campamentos, los campamentos azahar que son para niños hacen distintas actividades, semanas azules, todo relacionado con la náutica luego fuera de aquí del puerto en la playa de Morro de Gós por ejemplo hay también paddle surf, kayak hay otra empresa de motos acuáticas, hidropedales, hay mucha oferta como te comento de actividades relacionadas con la náutica además aquí hay 12 kilómetros de playa para realizar cualquier tipo de actividad como hemos hablado hay diversas actividades que se ofertan aquí en el municipio de Europeza del Mar playas muy limpias, el agua muy tranquila, muy limpia también banderas azules no sé ni las que tienen luego por ejemplo tenemos un entorno natural como es la Renegá unas calas ahí que están más salvajes por así decirlo es muy bonito, se junta la montaña con el mar, calas de ardiente blanca aparte de todo eso por el servicio que ofrecen todas las empresas que hay aquí en Europeza un servicio muy cercano y muy bueno también hay otra oferta complementaria que son actividades como excursiones en quad, hay cicloturismo, podemos hacer senderismo hay varias rutas por aquí por la montaña, se pueden hacer visitas guiadas al carros contigo luego por ejemplo están las torres vigías, la torre de Colomera o está la de la corda que también se pueden hacer visitas guiadas luego infinidad de locales, restaurantes, terrazas, podemos comer, tomar algo, lo que queramos igual que si luego necesitamos alojamiento, también hay gran variedad de hoteles, hostales realmente tenemos oferta para todo tipo de personas y si vienes y quieres hacer algo siempre vas a encontrar una actividad que te vaya a ir contigo pues yo recomendaría venir a Europeza del Mar por todo lo que hemos hablado la gran oferta que tiene cultural de todo tipo de actividades sobre todo náuticas es un pueblo que está enfocado al mar, está abierto al mar, es costero entonces cualquier actividad que podamos imaginar náutica o relacionada con el mar la vamos a poder realizar, además es un destino accesible, merece la pena conocer el pueblo de Europeza del Mar, a sus gentes, la calidad que hay en el servicio que se desarrolla y se ofrece a cualquier tipo de turismo internacional, nacional y no os puedo decir más que vengáis a conocerla y la descubráis por vosotros mismos y disfrutéis sobre todo del mar y de este entorno tan bonito que tenemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!